ay 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 pre Ih, requere me mataron pre Ih, cero ig, eh qué me vete eh, sus kicked 첌ut no me gustaron raising Mira, venga, tranquilo, venga, entres para acá. Yo le voy a decir para que la llave es aquí. Ya me entiende ahí. Entonces, cuando él me ayude a meter la mano, usted le pone la ratonera. ¿Qué, qué? Oye, Daniel. No. Usted le pone la ratonera ahí. No, 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 no. Si... Yo voy a estar ahí afuera. Le pesa la mano y si me casca. Que va a cascar, ni que nada. Yo respondo. Yo respondo, yo respondo. Ahí está la llave. Por ahí va a meter la mano. Por aquí, para que ripie por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No me lo he hecho varias veces. ¿Para que llega? Mira que está que llega, tanca. Me avise cuando él venga. Yo me voy a escondí. ¿Para que se me olvidó esa llave ahí adentro? Menos jodas. Menos jodas. Menos jodas. No me voy a ir a correr ahí. ¿Ah? No jodas, pe. No me voy a ir a mí. No jodas. Estamos en esta vieja, ya. No me voy a meter la mano por aquí. ¡Nos jodas! Menos jodas. Menos jodas. Menos jodas. Menos que se me quedaron las llaves ahí adentro. No jodas. ¿Qué pasó? Se me quedaron las llaves ahí adentro de mí. No. Ahora yo eso he tratado ahí. No. Pero no han llegado por acá. Van a llegar por acá y quedan. ¿Y eso te ha tratado para qué? No, no, no. Adentro. Hola Martín. Y todo eso ya ven ahí adentro. ¿Ya intentaste? ¿Ya intentaste? Ah, pues todo eso ahí. Voy a romper ahí con una piedra para ver. ¿A dónde? Ahí está. Yo esto para meter la mano. Ayúdame, dame esa llave. Tú también estás en la hojita. Ayúdame, ahí. No la veas ahí. No la veas en la hojita. Arriba la mesa. Claro. ¿Cómo van ahí? ¿A dónde? ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Comper aquí, pe. Para que me lleve la mano por aquí. No, 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 no. La tabla. Hay que arrancar la tabla. ¿Ah? La tabla arranca la tabla. No, no, no. Ahí estás jodido. Fue de solazo. ¿Ya lo dejaste? ¿Ah? Ya abrió un espacio, ya abrió un espacio. Ya. Como me dijeran la mano, yo no quiero una lente que yo. Pero quítate. No, pero esta vaina está cortante aquí. Hay que quitarla. Traes un mancheto. Quiero un mancheto. A ver, veinte y cuantos cinco. Espera, espera, espera. Porque esta vaina está en lata corta. Fíjate, viste, quítate de ahí. Ay, ¿qué más se puede hacer? Pero espérate, espérate. Pero espérate, ¿cómo más íbamos a hacer? Ay, yo tenía el cabrón para toda esa vaina. No, hombre. ¡Ay! 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 Ven acá, amigo. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, amigo? ¡Dime algo, amigo! ¡Dime algo, amigo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No habla, no habla! ¡No habla! ¡Ven acá, porque está ahí! No, yo no sé. 2024 lo jugué, ¡no jodas! ¡Atráncate, me lo jodas! ¡No me vas a pegar a mí! ¡Va! ¡Está ahogado! ¿Está ahogado? ¡Dime ahora! ¿Está ahogado? ¡Pero te duele, mi! ¡Ábretele, ábretele, ábretele! ¡No, esto es el culpable de esto, yo! ¡Ay, yo tengo pomodita ahí! ¡Este va bravo! Yo creo que le hiciste los cuatro dedos ¡Ey! ¡Este va ahí bravo! ¡Ey, no te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas ¡Ey, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas ¡Feliz año, viste, Mario! ¡Yo de 34, viste! ¿Y siguen qué? ¡Sigue siendo feliz, que me togamos el dedo, viste! ¡Fa un cable! ¡Fa un cable! ¡Fa un cable! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Tiene que componer esos cuatro dedos! ¡Tiene que arreglarlo! ¡Jajajaja!